Buenos días a todos. Yo no quiero agradecer a la organización la invitación para hablar de este tema, porque menudo aprieto. Muy buenos días a todos. Estos son mis potenciales conflictos de intereses. Nadie trata de hacer asintomática con estos aparatos hoy, pero estos son los potenciales. ¿Quiénes son los pacientes que tienen fibrilación auricular asintomática en el estudio FIM? Que era un 12% de pacientes. Son pacientes de mayor edad comparados con los pacientes sintomáticos, de sexo masculino, con una FA no paroxística, que tenía mayor duración, que tiene una respuesta ventricular más lenta, que recibe menos terapia a convertir en ritmo sinusal y que tiene menos incidencia de cardiopatía isquémica, de insuficiencia cardíaca, pero una mayor incidencia de ACV precisamente y probablemente por su no aparición de síntomas. ¿Y es frecuente tener FA asintomática? Pues en estudios del siglo pasado se ve que se multiplica hasta por 12 el número de episodios paroxísticos y asintomáticos en pacientes que tienen FA asintomática. Eso es mucho más frecuente que los pacientes que tienen tachicardias paroxísticas supraventriculares. En el estudio ALFA se vio que hasta un 11% de pacientes se presentan con afirmación asintomática y confirmaron previamente los datos de que es más frecuente la FA crónica que la FA paroxística. Se sabe por monitorización telefónica que los pacientes que tienen FA asintomática previamente tienen FA asintomática hasta un 20% de los casos. Y que en el estudio DC llega la FA paroxística asintomática y ya aparece hasta un 33% de los pacientes. Esto además es también muy frecuente en pacientes que tienen un infarto y tienen disfunción ventricular, que en el seguimiento hasta los 24 meses la mayor parte, más del 90%, tiene episodios asintomáticos en el seguimiento después del infarto. Se sabe por estudios en los que pacientes tienen dispositivos que la incidencia puede estar infraestimada por, digamos, el diagnóstico del síntoma del paciente y la realización de un electrocardiograma. En estos dispositivos la incidencia de FA asintomática es muy superior. ¿Qué es salud? Bien, según la OMS dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente de ausencia de enfermedades. Y Milton Terris prolonga un poco más la definición hablando de capacidad de funcionamiento. Yo me pregunto, le preguntó al doctor Zinca, si la FA asintomática es saludable o bien que no estamos ante ojos que no ven, corazón que no siente. Vamos a verlo. En el estudio GICI, el grupo 33% de pacientes que no tenían síntomas de subrecurrencia al año estaban en fibrilación auricular el 50% de los pacientes. Frente al 11% de los pacientes que tenían síntomas. Ya hemos visto antes que en el estudio FIM que estos pacientes reciben menos terapia para prevenir o para estar en ritmo sinusal en los seguimientos. En el mismo estudio CARISMA, que hemos visto antes las incidencias, los pacientes que tenían episodios de más de 30 segundos, ya hemos visto antes que la mayor parte asintomática tenía una peor evolución en el seguimiento. Otra vez, el estudio FIM nos dijo que la evolución a la supervivencia de los pacientes asintomáticos no era mucho mejor en absoluto que los pacientes asintomáticos, incluso al corregir por otras variables, se dio que era prácticamente similar. Datos más recientes, porque no hace el método del siglo pasado, hoy un poquito más joven, se vio que en el Harsher Bay la ausencia de síntomas no era un predictor de evolución clínica favorable ni desfavorable, sino que era la presencia de ritmo sinusal, era un predictor protector, y la presencia de fea permanente, un predictor de riesgo de eventos clínicos. Los japoneses, que son raros para todo, incluso para esto también, han visto y han dividido sus pacientes en la nueva clasificación de la ERA. Ya sabéis que la clasificación sintomática de la ERA habla de ERA 1, pacientes asintomáticos, hasta la ERA 4, con síntomas invalidantes. Pues la incidencia de la ERA 1, de casi el 40%, siguen siendo mayores, siguen teniendo menos terapia para convertir a ritmo sinusal, pero su tasa de complicaciones a largo plazo es similar a los pacientes sintomáticos. Por lo tanto, sería atrayente tratar la fibración icular, que tengo aquí, antes de que el paciente se meta en este berenjenal. Sería atrayente, y cuando menos. Cardioversiones, fármacos, controles de frecuencia, anticoagulación no, porque ya hemos visto que si los pacientes tienen riesgo, aunque tengan ERA sintomática, habría que anticoagularlo, pero todo este jaleo y todos estos congresos a los que estamos aquí metidos podríamos evitarlo. Sabemos desde el año 95 que la ERA, a Begets ERA, es decir, si estás en ERA probablemente acabes en infirulación icular a largo plazo. Y eso, el no tener síntomas, no te protege de ello. ¿Qué dicen las guías actuales? Las guías actuales se han hecho en mi contra y se han publicado más recientemente. Solo admiten tratar con ablación a pacientes sintomáticos. Es más, en el 2011 los americanos nos dicen que si tienen síntomas, ligeros o no síntomas, no hay que hacer nada para prevenir la afirulación icular, tanto en el FEA paroxística como en el FEA persistente. Con lo cual, el doctor Cingaquí lo tiene súper fácil y ya nos podríamos ir todos a tomar coce. Bueno, pero la vida real es la vida real, ¿no? Y fijaros que en el SARS-CoV del 2005 los pacientes asintomáticos y que no han tenido previamente síntomas, se les ha metido una estrategia de control del ritmo del 44% a ellos. Es decir, que en la vida real no dejamos a estos pacientes a su libre evolución. Y esto es lo que hacemos los europeos, incluso en Andalucía, que parece que no somos europeos, pero sí lo hacemos. Y que esta estrategia de control del ritmo, otra vez en la vida real, en el estudio Recordaz, publicado recientemente, se ve que esta estrategia, independientemente de que tengan síntomas o no, que llegan a tener ausencia de síntomas hasta un 20% de pacientes, tiene mejor evolución tanto en muerte cardiovascular, stroke, aunque no en la hospitalización, evidentemente por la proarritmia o por las cardioversiones repetidas. Pero sí que tiene mejor tasa de pronóstico, mejor pronóstico en los grandes endpoints. Es decir, que en la vida real la estrategia de control del ritmo puede no ser mala, incluso en pacientes asintomáticos. Yo les quiero preguntar a la audiencia, escasa porque probablemente hubo copas anoche, ¿qué haríamos esto con este paciente joven? Que tiene una FA rápida, ¿vale? Que se nos presenta asintomático, como está publicado, con esta fracción de adhesión del 9% y con esta dilatación de ventrículo izquierdo. Lo podríamos dejar en la infirmación icular, su evolución con fármacos, etc. Nosotros lo cardiovertimos y a los dos meses se nos planteó en este nuevo ecocardiograma, en ritmo sinusal, una fracción de adhesión del 61%. Sabemos que este paciente probablemente las recurrencias pueden producirle otra vez esta dilatación ventricular. Con lo cual yo estaría más tranquilo, aunque no tuviese síntomas, evitarles lo posible nuevas recurrencias. Porque los estudios de Afin, Reis, Staff y tal nos dijeron, o nos llegaron casi a convencer que mantener el ritmo sinusal podía dañar el esperma y reducir la fertilidad. Y tampoco es eso, ¿vale? De hecho, su análisis de sus mismos estudios nos dijeron que mantenerse en ritmo sinusal era mejor que estar en filación icular. Probablemente fuese lo peor la estrategia de mantenimiento del ritmo sinusal por el uso de fármacos antirrítmicos. Los japoneses, como digo, siguen siendo raros, han evaluado la eficacia de los fármacos antirrítmicos con FA asintomática. En este estudio, que yo la verdad, esto por internet, pero la portada de la revista no la conozco, se vieron que en pacientes, en 45 pacientes que le dan fármacos antirrítmicos de forma secuencial para mantener el ritmo sinusal, tenían muy poco éxito para el mantenimiento del ritmo sinusal. De hecho, el 54% estaba en FA permanente después de sucesivos intentos para pasar al ritmo sinusal. O sea, que los fármacos antirrítmicos no son una buena estrategia probablemente en estos tipos de pacientes. Otros estudios del siglo pasado, se vio que la propafenona con respecto a propanolor reducía o disminuía el número de pacientes sintomáticos. O sea, un mayor número de pacientes tenía menos síntomas, pero lo que no reducía eran los episodios de filación icular asintomática. Es decir, que no parece que sean buenos fármacos. Es buena estrategia. Otra vez, en este trabajo, en la CIMILIDE parecía que podía producir un descenso en el episodio de FA asintomática, pero que estudios posteriores no lo llegaron a confirmar. Sabemos, y no hay estudios por ahora que comparen la eficacia de la ablación, la FA asintomática, sabemos que la ablación de filación circular paroxística es mucho mejor que los fármacos antiharrítmicos en el mantenimiento o en la prevención de recurrencias de episodio de FA paroxística. ¿Cómo controlar eso en los pacientes que sean asintomáticos? La única forma de controlar eso sería el uso indiscriminado de dispositivos implantables durante largo periodo. Aquí vemos episodios sintomáticos o no, la ausencia de episodios en un respondedor de la ablación y episodios múltiples en un paciente no respondedor. O sea que efectivamente hacer ablación a pacientes asintomáticos conllevaría la obligación de monitorización con dispositivos implantables. Podremos asumir y podemos asumir que la progresión a FA permanente o persistente en el caso de la ablación es mucho mejor que los fármacos antiharrítmicos. También lo podríamos asumir en pacientes con filación circular paroxística, pero estaría por ver. Datos muy recientes nos dicen que el mantenimiento en ritmo sinusal con la ablación de estrategia se asocia al menor riesgo de stroke y muerte. Lo han demostrado este estudio multicéntrico comparando con datos del Berhardt-Sorbey que el mantenimiento en ritmo sinusal es un factor protector. Y que el uso de antiharrítmicos, aunque no llegue a tener significación estadística, pero está al otro lado como factor, digamos, predictor de riesgo. Esta tabla se parece muy mucho a lo que fueron los datos de la FIN. Es decir, que el mantenimiento en ritmo sinusal con cualquier estrategia y no los fármacos antiharrítmicos podría ser una buena estrategia en pacientes con filación circular. La sintomatología habitual de los pacientes con filación circular la sabemos desde el estudio ALFA. Se sabía de antes, claro, pero bueno. Y sabemos que estos son los síntomas que tienen los pacientes. Palpitaciones, disnea, fatiga, dolor torácico, mareo, síncope y otros. Pero hay otros síntomas, ahí he podido arañar para controversia, que podría mejorar la ablación con catéter. Otros síntomas, bien derivados de la entrada de insuficiencia cardíaca a los pacientes con filación circular. En el estudio Framingham, publicado en 2003, se vio que con los pacientes que previamente tenían filación circular, la incidencia a lo largo del tiempo de insuficiencia cardíaca a los 10 años no es despreciable. Es decir, pacientes que tienen primero filación circular pueden desarrollar insuficiencia cardíaca. Este es un caso de nuestro hospital, también antiguo, que vemos que a este paciente particularmente no le sienta bien la entrada en filación circular. Entra en fallo cardíaco, lo pasamos a ritmo sinusal, la silueta cardíaca se le reduce, pero la vuelta a filación circular hace que progresivamente su función cardíaca se va deteriorando. O sea, este paciente, si hubiésemos todo aquí con la ablación con catéter, que es más eficaz que la miadurona que se le puso en este caso, habríamos evitado otra entrada de insuficiencia cardíaca. Otros síntomas son la demencia. La demencia senil, vascular y Alzheimer es una incidencia muy superior, aunque los autores no saben decirnos por qué, pero es muy superior en los pacientes con filación auricular. Bien, pues, hacer ablación y comparando el mantenimiento en ritmo sinusal con datos poblacionales, se vio en este trabajo publicado el año pasado, que no solamente la mortalidad de fallo cardíaco y el ACV era inferior en los pacientes de saciedad ablación, sino también estos otros síntomas de demencia Alzheimer, demencia senil y demencia vascular. Otros síntomas, que no son los clásicos y que podríamos entrar como asintomáticos, podrían mejorarse con la ablación con catéter. Y la prevención de choques inapropiados, que puede ser el único síntoma que tenga el paciente, que sea el choque, no la entrada en filación auricular. Sabemos que la presencia de choques inapropiados empeora el pronóstico de los pacientes y que, este trabajo todavía en prensa, que el número de episodios de choques inapropiados por ECA es un predictor de peor pronóstico. Sabemos que la ablación es mejor para prevenir ECA, ¿por qué no hacerlo en pacientes que tengan desfibradores para prevenir choques inapropiados? Y la función renal. No soy un experto en función renal, pero este trabajo de japoneses otra vez nos dice que tras la ablación, la función renal mejora en los pacientes los que se mantienen en ritmo sinusal que en aquellos pacientes que tienen recurrencia de la arritmia, tanto en la fea paroxística, persistente y long-standing. Es decir, que la ablación con catéter podría mejorar síntomas o no de deterioro de la función renal. Por ahí puede la ablación buscarse sus huevos. Por tanto, ¿por qué justificaría yo la ablación con catéter en pacientes con ECA asintomática? Bien, porque el mantenimiento ritmo sinusal mejora el pronóstico y la ausencia de síntomas no protege de la ECA persistente o permanente. Los fármacos antiharrítmicos no son una buena estrategia. Incluso pueden empeorar el pronóstico de estos pacientes que la ablación con catéter es más eficaz que los fármacos antiharrítmicos de mantenimiento de ritmo sinusal y que la ablación con catéter reduce la incidencia de otros síntomas. Muchísimas gracias por su atención.